Aprendiste a disfrutar Las caricias de la vida Sin pararte a pensar El dolor que podría ser Caer Querías volar Sobre abullos de un cielo gris Querías volar Caminar no era digno de ti Querías volar Y tus sueños se juntó Se quebraron Tus alas de cristal Tus alas de cristal Siente el viento en tu cara Y el gran sol a tus espaldas Crees que no es digno de ti Hacer el camino a pie Como uno más Querías volar Querías volar Sobre abullos de un cielo gris Querías volar Caminar no era digno de ti Querías volar Y tus sueños se juntó Se quebraron Tus alas de cristal Tus alas de cristal Correo de un deseo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!